Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSTV. Con la finalidad de concientizar a la juventud peruana y a la comunidad en general sobre el delito de la trata de personas en el país, Sura Perú, en alianza con la Organización Internacional para Migraciones, están haciendo un esfuerzo para contrarrestar este fragelo social. Hoy en día hemos invitado a Ofelia Rodríguez Arraín, ella es gerente de Relaciones Institucionales en el Perú de Sura, para que nos amplíe un poco el tema. Bienvenida, Ofelia. ¿Cómo estás? Bien, gracias Alejandro. Gracias antes que nada por la invitación. Estos espacios permiten difundir y llegar a más personas a hablar de un tema tan importante. ¿Qué tan grave es la situación de la trata de personas aquí en el país? Porque sea por varios factores también se dan, ¿no? Sí, claro, se dan varios factores. Yo realmente estoy enterada a raíz de esta alianza que hemos firmado con la Organización Internacional para Migraciones, porque no estaba al tanto del volumen, de la gravedad, ¿no? En los últimos cinco años se han presentado 3.900 casos. Los casos, las ciudades, digamos, más afectadas son Lima, Loreto y Madre de Dios. Y de este porcentaje, el 84% son mujeres. Sí, es un caso grave. Y el tema es que, como no se sabe de la situación, no es un tema visible, a pesar de la gravedad, no es un tema muy visible, que se toque mucho, digo. ¿Hay un porcentaje de menores de edad? Casi el 50% son menores de edad. Mucho más grave el tema. Mucho más grave. El 49% son menores de edad y el 84% son mujeres. ¿Y qué porcentaje de estos casos son resueltos por la policía? ¿O mujeres que regresan al hogar? Ese indicador no lo conozco, Alejandro. Lo que sí sé es que hay una línea, que es la 1818, opción 1 del Ministerio del Interior, donde se hacen las denuncias. Lo que pasa es que es un tema que a veces las mismas jóvenes se asustan a la hora de hacer las denuncias. O sea, no creo que inclusive estén todas registradas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tema es que a las chicas les ofrecen, digamos, el trabajo. Por ahí las empiezan a agarrar, claro. Y después, así es, modelaje. Y de ahí les ofrecen, pues, las llevan al trabajo ya forzoso en minas, en diferentes sectores, inclusive como empleadas domésticas, pero de una forma no digna, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos muy contentos como Sura de apostar por esta iniciativa de llevar esta obra de teatro que se llama La Pesadilla de Lita, donde narra la historia de una joven adolescente que está en el colegio y que sueña y que tiene esta pesadilla porque sabe que se vive este tema de haber sido violada no solamente sexualmente, sino después laboralmente, ¿no? Con trabajo forzoso. ¿Y cuál es el itinerario que va a tener esta obra en los colegios? ¿Y en qué colegio va a estar? Sí, bueno, esta obra ya se ha presentado en seis colegios en Lima, entre ellos el Colegio Fe y Alegría de la Salle, el Colegio María Parado de Bellido, el Liceo Naval, la próxima semana se presenta en el Carmelitas. Es una obra que está dirigida por Patricia Fraisenet, que es la profesora de teatro del elenco que tenemos formado hace ocho años por nuestros pensionistas. ¿Pensionistas? Son pensionistas nuestros que ya han actuado en Al Fondo Hay Sitio, en Ángeles de Arena, los buscan porque, bueno, ya pues tienen una excelente profesora y además tienen dotes, ¿no?, para ser buenos actores. ¿Cuántas actuaciones van a tener esta obra? Esta obra, al momento hemos llevado a 1.800 jóvenes y sus familias. Hemos empezado recién la difusión de la obra en agosto. ¿Hasta cuándo va? Y esta va, hasta, pensamos el objetivo que tiene la OIM, porque ellos son los de la iniciativa, es llegar a 10.000. Qué bueno. Sí, es un número ya significativo. ¿Piencen grabarlo también, de repente, llevar la escena a un video a YouTube, de repente, para...? Es una buena idea, esas iniciativas, bueno, la iniciativa es de ellos realmente. Lo que está haciendo Sur es aportar el equipo de teatro. La semana pasada actuaron en el Mali, en el Museo de Arte de Lima. Y con ellos, al ser una obra, cuando uno lo ve en teatro, como conversamos antes de empezar el canal, el programa, cuando es algo lúdico, interactivo, el mensaje queda mucho más fuerte, ¿no? Y sí se ha generado y se ha visto, por los comentarios que hemos recibido, impacto en las jóvenes y adolescentes de estas instituciones educativas. Es una verdad, es una ciencia que se imprende en el ADN de los jóvenes, ¿no? Entonces, este tema... Quería cambiarte un poco la información que manejas. Cuando está AFP e Inter es muy reconocida como una empresa socialmente responsable. Y ahora con Sura, supongo que están integrando mayores proyectos de reconocimiento social. ¿Qué trabajos están haciendo adicionalmente a esta campaña que vienes ejecutando, que realiza Sura en el país? Sí, quiero agregar algo al tema anterior que es bien importante, porque para coincidencia, Sura en Colombia tiene un programa que se llama Félix y Susana hace muchos años, que es de educación sexual en las escuelas, donde se enseña los valores y el bienestar en las familias. Y es bien importante, porque esto que estamos haciendo es una especie de... Claro, es una especie de esta obra de educación sexual, ¿no? Que creo que en el país hoy en día, con todas las cosas que vemos en televisión, podría ser parte de la currícula. No, sí, 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 definitivamente. Definitivamente, ¿no? Y también agregar que en todos los colegios, no solamente están los jóvenes, sino también está el personal docente, y la OIM deja material, guías, para que los profesores capaciten a los alumnos sobre el tema. Eso es bien importante. Si algún colegio quiere contactar con ustedes o llevar la obra... Que nos escriban, que nos contacten, que encantados... Al departamento de relaciones sociales también. Es realmente responsabilidad corporativa el área, sí. Sí, o que llamen a FP Integre, que pregunten por el área, que ahí cualquier persona le dé la información. Perfecto, Ofelia. ¿Qué otros proyectos están haciendo aquí en el país en este año? Bueno... Un año difícil, ¿no? Sí, bueno, como tú has mencionado... Pero ustedes no han parado, ustedes sí. Sí, por supuesto. Y ahora, como tú has mencionado, al ser más empresas las del grupo, hacemos más acciones, definitivamente. ¿Has integrado también? Por supuesto que hemos integrado, estamos alineándolas. En el tema de educación, que consideramos que es el pilar más importante, porque todo país que no invierte, toda empresa que no invierta en educación, no está apostando por el desarrollo del país, ¿no? ¿Y saludos son los pilares? Esos son los pilares. Nosotros sí estamos apostando mucho por educación y tenemos un programa, ya hace ocho años también, que se llama Emprendiendo, que es un programa de educación social y financiera, que es muy importante y hemos llegado a casi 100.000 alumnos en lo que va de estos años. Lo ejecutamos bajo una metodología de una ONG holandesa y lo importante es que lo realizamos en colegios públicos. Con este programa no solamente estamos enseñándoles los valores, los derechos, las responsabilidades de los jóvenes, sino también a emprender un negocio y hacer proyectos y programas tanto sociales como financieros. Lo lindo es que hemos logrado involucrar a los colaboradores que hace ya años participan como tutores. Ahorita el 19 de noviembre es la feria, estás invitado en nuestras oficinas, cada colegio pone un stand y presenta el proyecto ganador del producto o del programa social y ahí se vota y se llevan premios, se premian los tres primeros. Hay mucha expectativa por parte de los alumnos porque compiten con los grados de primero y quinto de secundaria de sus propias instituciones. Entonces el jurado escoge cuál ha sido el mejor proyecto de esa institución y es la que va a la feria. Ese colegio ha tenido la asesoría que ganó de un mentor, o sea un colaborador de Sura que durante dos meses los acompaña no solamente yendo al colegio sino también de manera virtual y en la presentación en el stand. ¿Y estos mentores cómo se eligen dentro de la... Ellos son voluntarios. Nosotros mandamos un correo y créeme que se apuntan muy fácilmente porque es una experiencia linda que viven durante este tiempo. ¿Cómo está el tema por casa, verdad? Dentro de la cultura del trabajador ¿Cómo se está fomentando dentro de... Bueno, contamos con un excelente comité voluntariado a nivel nacional conformado por las diferentes áreas de Sura de las cuatro compañías donde cada una tiene un equipo y una función un equipo a irradiar. Entonces es muy fácil cuando tienes esta estructura tan sólida de hace muchos años permite que las convocatorias a las acciones se cumplan con facilidad. Y vemos que Jorge Ramos el gerente general siempre está en la cabeza ¿no? Siempre. Es el ejemplo. Es que creo que... Sí, Jorge es el CEO de Sura en Perú y es muy importante lo que acabas de decir porque para que las iniciativas generen impacto en casa primero tienen que sentir el ejemplo de casa y ahí tiene que ser de la cabeza hacia abajo eso y que la responsabilidad corporativa sea parte de la estrategia de la compañía del negocio si no no es sostenible eso es muy importante. Ofele, ¿ya has tenido este año por coyuntura económica que vive el país reducir tus presupuestos de programas sociales de producción como las demás? Casi me haría empresa en la noche Ni lo digas porque esa parte corta la nada No, no, no Lo que dices es importante definitivamente todas las áreas y en todas las empresas se ha visto reducida un porcentaje mínimo pero que nos las hemos agenciado para conseguir aliados y poder ejecutarla ¿no? Por ejemplo la próxima semana vamos a llevar a cabo la acción verde que la realizamos a nivel nacional y vamos a contar con un aliado que es el par que nos va a donar los árboles donde vamos a ir a sembrar los colaboradores entonces siempre uno se las tiene que agenciar para conseguir lo que falte pero yo creo que la única forma de generar sostenibilidad en los programas es juntándose con alguien ¿no? Eso es muy importante Esa es la tendencia Claro maximizas el impacto y minimizas el esfuerzo personas capital es bien importante Ofelia te agradezco mucho la entrevista nos ha ganado el tiempo Gracias Alejandro Te agradezco muchas gracias Muchas gracias Ha sido Ofelia Rodríguez Larraín ella es gerente de relaciones institucionales del grupo Sura en el país Ya regresamos Gracias por ver el video Gracias.